¿Qué es el premio de los estudiantes de un centro privado? Me comentaron que tenía la posibilidad por obtener un buen currículum y nada, fui a dejar el proyecto simplemente por probar, pero luego una alegría bastante buena porque además dotan el premio con 600 euros, o sea que estupendo. Por mi parte en ese sentido todo ha sido muy bueno porque al final entre los compañeros nos hemos ayudado muchísimo, los profesores además son profesores que también están dando clase en el grado, con lo cual son profesores que al final nos avanzan incluso contenido para que podamos tener unas bases sólidas y poder afrontar luego las prácticas en las empresas de manera muy capaz. Las competencias que tenemos después de acabar el ciclo la verdad es que son muy cercanas al día a día del mundo laboral, con lo cual la integración por mi parte ha sido perfecta. Además ahora estoy trabajando aquí en la universidad en un proyecto de investigación y muy bien porque me siento que tengo cierta soltura y la verdad es que está por mi parte muy bien. También en este sentido hay que agradecer la labor del profesorado que cuenta también con los mejores medios para estos estudiantes que puedan cursar sus estudios y por supuesto sin olvidar la presencia de estos estudiantes en las empresas donde realizan prácticas, por lo tanto una parte muy importante también la han desarrollado en su periodo final de formación en estas empresas, por lo cual también agradecerles a ellas por la colaboración que han tenido con el centro.